La zona conurbada Zacatecas-Guadalupe es en la que más se utiliza agua y en la que más se presentan fallas en el servicio de líquido vital, debido a la gran población que hay en estos municipios, así lo informa el titular de Chiapas, Carlos Chacón Quintana. Sí, claro, la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe es la más demandante del estado, por el número de habitantes, el número de colonias, el número de instituciones educativas, el número de instituciones públicas, obviamente es la que representa el mayor número de gasto de agua potable y el mayor reto que tiene la Chiapas que lo estamos cumpliendo en tiempo y forma. Como les digo, se nos presentan diferentes situaciones que son ajenas a nosotros, como es algún equipo que tenga alguna afectación, algún sistema que tuvo alguna situación adversa, como ahorita estamos atacando un problema que se le llama en el T9, en el tanque 9, donde hay una fuga de la toma general, es una fuga de 24 pulgadas, entonces hay que cambiar una tubería aproximadamente de 12 pulgadas, que no es fácil realizarlo, tenemos que vaciar todo el sistema, comenzar a trabajar, se tiene que soldar toda la tubería, que es de acero, y luego volverlo a asignar, más o menos los trabajos se llevan entre 5 a 6 horas, y nuevamente volver a recargar. Entonces, afirmó que en caso de cualquier falla, reportarla a la Chiapas, para tratarla de solucionar lo más pronto posible. Para México Explorer, Cristian Acuña.